buenos días buenas tardes qué tal cómo están fashion ladies bienvenidas a este canal que es un canal exclusivo para las mujeres que tienen más de 50 años en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas ideas sugerencias propuestas de looks para utilizar pantalones después de los 40 50 y 60 años como te dije hace un momento este canal es un canal exclusivo de moda para las mujeres mayores para todas esas mujeres que les encanta arreglarse les encanta vestirse bien así que en este vídeo vamos a ver diferentes ideas para combinar diferentes modelos y estilo de pantalones he puesto aquí diferentes ideas para que ninguna de ustedes que seguramente tienen diferentes gustos se pierdan de las ideas hay para todos los gustos vamos a ver aquí tanto outfit o look casuales como algunos semi formales y algunos totalmente formales lo cierto es que en la actualidad las mujeres cada vez prefieren más utilizar pantalones porque tal vez sean mucho más cómodos que las faldas así que si tú eres una de esas mujeres que prefiere más llevar pantalones que faldas este vídeo te aseguro que te gustará mucho puedes prestar atención para ver cómo estas señoras que son influencers o blogueras de la moda son señoras que comparten sus looks en las redes así que con estas propuestas te puedes inspirar y vestir así como ellas siempre es posible verse bien después de los 50 años así que no hay ningún impedimento para que tú puedas vestirte bien fíjate que hay diferentes ideas con diferentes estilos de pantalones tanto como para primavera verano como para otoño invierno pantalones de corte clásico o gota recta como así también pantalones palazos de todas maneras tú seguramente utilizarás el pantalón con el que más te sientas cómoda y eso está muy bien siempre tienes que llevar el pantalón con lo que tú te sientas más cómoda no con lo que las demás personas te dicen por eso con este vídeo lo que queremos es inspirar a las mujeres mayores a que se vistan con el estilo que más le gusta aquí vas a ver tantos estilos y utilizando diferentes pantalones ya sean pantalones de mezclilla pantalones de algodón pantalones de vestir con diferentes tipos de botas algunas son tienen botas más finas por ejemplo los skinny que algunas veces se escucha por ahí dicen que las mujeres de más de 40 o 50 años ya no deben llevar los pantalones skinny o pantalones que son muy ajustados en las piernas pero eso es solamente un mito si tú te sientes bien y quieres utilizar un pantalón que sea de bota fina de bota ajustada pues puedes hacerlo aquí tienes diferentes ideas para ver cómo estas hermosas mujeres visten tan bien con este tipo de pantalones y por supuesto que el pantalón de mezclilla o jeans nunca está prohibido para las mujeres de más de 40 y 50 años es un pantalón que siempre se puede llevar es un pantalón muy práctico así que siempre debes tener en tu armario pero siempre debes tener en cuenta que debes tener un buen fondo de armario con pantalones para así poder a través de ellos poder crear diferentes combinaciones estos pantalones son los pantalones en colores neutros ya sean blanco negro beige marrón gris con todos estos pantalones vas a poder hacer diferentes combinaciones que te van a sacar de apuros en cualquier ocasión por supuesto que como dijimos hace un rato tampoco te puede faltar un jeans clásico que sea en color azul que sea de bota recta después puedes utilizar los pantalones de la bota que prefieras como por ejemplo ahora están de moda los los pantalones pata de elefante o los pantalones palazos eso ya dependerá de tu gusto tampoco te pueden faltar los pantalones elegantes para ocasiones serias o tampoco te pueden faltar los pantalones deportivos que sean para hacer gimnasia o para salir a hacer una caminata así que bueno bellas damas yo espero que este vídeo les haya gustado les haya inspirado para saber más o menos cómo combinar cada tipo de pantalón porque la verdad es que cada estilo de pantalón también combina con diferentes zapatos o diferentes prendas o diferentes accesorios no se puede mezclar cualquier pantalón con cualquier accesorio con cualquier blusa así que estos vídeos son muy apropiados para inspirarte para que tú veas cómo llevar cada pantalón de cada tela y de cada corte con su diferente blusa o sus diferentes abrigos y zapatos así que bueno espero que este vídeo haya sido de su agrado si este vídeo te gustó por favor no te retires de aquí sin apoyar este vídeo con una manito arriba también si está a tu alcance lo puedes compartir con tus amigas en tus redes sociales o por whatsapp yo me despido nos vemos pronto adiós y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video